Rodrigo me dice una mujer recién, estuve viendo sus vídeos y yo estoy en pareja hace más o menos 10 años y en los últimos meses noté que hay menos interés sexual en mi pareja, es más, ninguno hay en este momento no está funcionando el sexo y los dos tenemos fuertes dolores de cabeza, lo veo extraño a él esos pueden ser síntomas de que estamos siendo atacados con algún tipo de brujería la respuesta es sí, esos son síntomas que tienen que ver con un ataque psíquico, con una cuestión energética pero cuidado, no necesariamente hay que pensar inmediatamente esto es magia negra que me han hecho, no sé, personas envidiosas que me quieren ver destruida o quieren ver mi matrimonio por el suelo hecho pedazos cuidado, acá hay una cuestión energética porque primero que todo, yo digo que sí a lo que dices tú puede ser magia negra, puede que no, ahora porque digo que es una cuestión energética porque las personas, los seres humanos somos energía entonces si ustedes no se están conectando sexualmente de la manera adecuada significa que hay una desarmonía tan desacoplado energéticamente el sexo te une, es una alquimia, una magia que tú haces con tu pareja y los dos, digamos, consiguen renovar la energía y renovar la relación a partir de hacer el amor, del sexo, o sea, es un ritual mágico, es un ritual místico hacer el amor, entonces si se está perdiendo eso, puede ser por aburrimiento, por monotonía porque hay un desenamoramiento, porque no se siente él conectado a ti pueden ocurrir un montón de fenómenos emocionales, mentales, espirituales, energéticos y también magia negra, por supuesto, no digo que no, pero vos tenés que pensar en todas las posibilidades no decir, yo vi un video donde usted dice esto, entonces por lo tanto si yo tengo estos tres síntomas, entonces tengo magia negra no porque te vas a activar todos los temores internos, te vas a programar de manera negativa ¿comprendés? entonces, siempre se trata de un fenómeno energético porque somos energía entonces, vos tenés que analizar la situación por supuesto que después me lo consultás de manera privada y yo te contesto hay magia o no hay magia, no hay problema pero esto es un comentario general hay que analizar la relación, los últimos seis meses, el último año ver qué cosas pudieron pasar en la comunicación de la pareja en cómo hablan, en si los dos confían como antes si el mismo nivel de amor es el de antes cuando todo estaba bien cuáles son los proyectos de la pareja, de qué proyectos hablan porque es probable que si tú tengas jaqueca no esté funcionando el sexo, a un punto donde está cero el sexo no hay nada, es cero, es nada no hablen del futuro, no hablen de proyectos pero es 99% probable lo que te digo yo porque cuando se desarmoniza el sexo es una desarmonización muy fuerte, energética y se deja de hablar del futuro y eso empieza a joder todos los niveles de la relación el dolor de cabeza que tienes tú tiene que ver con que no estás entendiendo eso podría ser una señal o un síntoma digamos que tiene que ver con que tú no puedes entender la realidad y por qué está pasando esto que está pasando y no le encontrás remedio entonces eso es el dolor de cabeza todo síntoma, todo pensamiento, toda emoción no armonizada se va a expresar en el cuerpo y las que están en paz y armonizadas también se van a expresar en forma de buena energía o de salud corporal pero no pienses inmediatamente que acá hay magia negra o sea, vos analizá cómo venía la relación porque el secreto está ahí si él era feliz, si realmente era feliz si vos realmente eras feliz si hablaban del futuro porque estoy seguro que en estos meses ustedes no han hablado del futuro los proyectos que tenían hace unos años atrás yo creo que él dejó de creer en esos proyectos y tiene que haber proyectos nuevos una renovación de la pareja digamos de los votos de los deseos de la pareja cambiar hasta los muebles del hogar para generar una nueva energía o sea, vos tenés que intentar renovar la pareja y entender cuál es la causa real puede ser que hay aburrimiento, monotonía estancamiento, desenamoramiento entonces hay que actuar acorde a eso ahora, si es magia negra hay que hacer otra cosa pero no piense inmediatamente que es magia negra porque los síntomas que vos tenés corresponden al desenamoramiento al aburrimiento, al estancamiento y no necesariamente solo a la magia negra también sin muchísimas gracias de que no se enganchó Gracias.